¡Hola! Bienvenidas de regreso a mi canal. Hoy es mi cumpleaños y me voy a empezar a arreglar. Estoy de regreso en la silla que hace mucho ruido. Hoy me quiero hacer un look con tonos rosas. Mi vestido va a ser negro y mis decoraciones van a ser rosa, entonces quiero que combine ahí un poco. Voy a pasar mi rodillito abajo de mi ojo, solo para desinflamar un poco. Y como siempre lo hago, voy a comenzar con mi celda. Estos días he estado utilizando el método de soap brows, pero la verdad es que no fija tanto mi ceja como me gustaría. Voy a quitarme esto. Y como necesito que mi maquillaje se vea perfecto el día de hoy, pues no lo voy a hacer de esa forma. Voy a hacerme mis cejas como usualmente me las hago. Ya que tengo mis cejas maquilladas, iba a decir puestas, pero siempre tengo cejas puestas. Voy a comenzar con los ojos. Como les dije, quiero hacer un look rosa. Entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Espero que salga como quiero. Veamos. Voy a seguir viendo mi video. I'm in jail. Puto en la puerta right over. How you can do, you want to remove. And you go, you have to stop them from attacking. You just put your other clothes on. I do it literally as soon as I walk away from the door. Super cute. I thought these were like super comfortable. I like glasses that don't have like that little nose piece. Hopefully we won't open some of these packages. I know y'all see them by the front door up there. Bye tomorrow or the next day. I gotta open them this week because dudes. Is it Wednesday? Okay, it is Wednesday. I had to check if it was Tuesday. Algo así iba quedando el look de hoy. ¿Qué bonita caca? Gracias, mami. ¿Ya? Espérate. Lo vas a abrir así. ¿Aquí? Está para deshacer el moño. Ok. Tienes que regalarle. ¿Sí se ve, mami? Sí, perfecto. Espera, no, mejor no. ¿Qué? ¿Y solo se va a abrir? No, creo que le vas a tener que dar unas vueltitas para que... O sea, el... ¡No, Pache! ¡Ah, no salió! Lo abriste mal, Valerie. ¡Está muy pesado! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¿Es para ponérmelo así? Sí, si quieres. ¡De buena forma! ¡Ay, thank you! ¿Puedo abrir lo que se aquí abajo? Sí. Todo eso es regalo. ¡Ay! Miren, unas bonitas rosas. ¡Ay! Y huelen muy rico. Y una... ¿Quieren un shot? ¡Sí, queremos! ¡Ay, muchas gracias! ¿Quién fue cómplice? ¿Cómo me veo? ¿Como un millón? Pero fue perfecto, así. ¡Gracias, Sanchez! ¡De nada! Dice que de nada. ¿Ya viste lo que hice en el globo negro? ¡Feliz cumpleaños! ¿Lo viste? ¡Qué bonitos están! ¡Muchas gracias, amor! A ver... ¿Están para mí? ¡Nilicia! Creo que está en teléfono de Ángel. ¡Muchas gracias! ¡Salud! ¿Te habla? ¡Muchas gracias por existir! ¡Sí, mil gracias por existir! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah, ahí tienen el tapón! ¡De la gran, de la gran, de la gran! ¡Ven! ¡Ven! ¡No, lo que pueda! ¡No, lo puedo! ¡Salud! ¡Cuídalo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡A ver, a ver! ¡Ay, qué... ¡El frío maquiavelo! ¡Me encanta su paro de seriedad que acá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cárrica chupas! ¡Vaya, hace esta! ¡Lombres de... ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya salió antes 20 segundos Presenta Nombre de Marcárez Cigarro Por ejemplo Montana Campbell Lucky Straight ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Presenta! Nombre de Programa de televisión Por ejemplo 100 mexicanos dijeron Friends Masterchef Comité de show ¿Eh? ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Fuego! ¿Puedo decirlo? ¡Un minuto para ganar! Nombre de Fuebolistas Messi Cristiano Ronaldo ¡Ah! ¡No! 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 ¡Pobrecita! ¡No! ¡La verga! ¡Tradicional! ¡Tradicional! ¡Tecito! ¡Vegas! ¡No! ¡No! ¡Por ejemplo! ¡Por ejemplo! ¡Victoria! ¡Dile! ¡Bitlar! ¿Qué es Katen? ¿Qué es Katen? ¡Ya lo digo! ¡Ya lo digo! ¡Shot! ¡Cero cero calorías! ¡Cero cero! ¡Cero cero! ¡Cero cero! ¡Ya regaló! ¡Si se ponen el pendejo! ¡Qué bueno que sacó! ¡Ya ganaste la botella! ¡Ya ganó! ¡Gracias! ¡Golméticos! ¡Rimel! ¡Rubor! ¡No! 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 ¿Dónde? ¡Alexa! ¡Pon Coqueta Remix! Ahorita ando en incógnita La vida ¡No! 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 ¡No!